Hola, soy Tati, bienvenidos a mi canal. Ya es viernes y nos toca contar otra historia de amor o desamor con un coreano o una coreana. Recuerden que si tú quieres formar parte de esta sección, abajito en la descripción te voy a dejar un email donde me podrás enviar tu historia de manera anónima. Ok, ahora sí, vamos a empezar con la historia. A ver. Ella me pone experiencia buena, bueno. Ojalá que no nos dé un ataque de ira. No, mentira. A ver, vamos, vamos, continuemos. Hola, soy anónima, tengo 33 años, soy una viejita. No, para nada amiga, todavía estás en la plenitud de la juventud. Ok. Él es anónimo, tiene 29 años y es coreano. Mi historia es súper, súper larga, pero intentaré resumir lo más que pueda. Comenzó con apps, como siempre, que mandaron unas amigas que les gustan los coreanos. Me dijeron que es capaz o yo sería capaz de que alguien me podría ayudar con el coreano para que yo lo pueda aprender. Bueno, las apps eran 99% todos los coreanos que conocía pervertidos. Duré una semana usando el app, pero conocí al amor de mi vida. Ni lo pensé, ni él, ni nadie. Ja, ja, ja. Bueno. Él me habló. Fue muy bueno y hablaba español. Aunque yo tenía mis súper dudas y antes de irme de las apps, le di mi ID de cacao. Comenzamos a hablar primeramente por mensajes. Yo le ayudaba con su español. Hablamos todos los días, hasta que pasaron seis meses y ya pues a mí me empezó a gustar. Porque era un amor de persona. Como que ya nos tratábamos como amigos, o sea, dejaron de tratarse como amigos y pasaron nueve meses o más. Y bueno, ella se lo planteó a él. O sea, le propuso algo. Respuesta fue que no me podía querer, que nunca me decía el motivo. O sea, voy a explicar esto un poquito porque la redacción de ella es un poquito... Parece que él la escribió un poco nerviosa. Entonces no se puede entender cierta parte de la redacción. Pero yo creo que ella le propuso a él ser novios. Y él le ha dicho que pues no la quería todavía. Y pues sin darle ningún motivo ni una razón. Ok, continuamos. Bueno, dije, tienes razón. Porque pasaron pocos meses. Hay que conocernos más, etc, etc. Pasó más del año y volví a plantear algo. Porque ya parecíamos novios en vez de amigos. Por parte de los dos. Porque siempre era dónde estás, qué haces, etc, etc. Pero él siempre un poco celoso. Bueno, yo soy de Argentina. Salgo mucho a bailar al bar y pues salgo con mis amigas y amigos. Pero él se acostumbró. Volvió a decirme que no me podía querer, que lo disculpe y me hizo llorar. Creo que ese día yo tomé un poco de más. Y él estaba súper preocupado por mí. Me dijo que me quería, pero que no podía estar conmigo porque necesitábamos conocernos. Exactamente. Así fue los meses reclamando que es lo que quería él conmigo. Porque ya nosotros no nos tratábamos como amigos. O sea, ella sentía que eran como novios. En el 2019 me enojé de verdad y dije, a mí no me vengas a boludear. En término argentino. Dejé de hablar dos meses con él. Eliminé el cacao de mi celular hasta que una amiga me dijo que lo instale y que yo necesitaba hablar. Ahí lo instalé y me salen mensajes diciendo, olis, olis, estás bien, te pasó algo, olis, olis. Yo no quería contestar, pero lo quería, así que le dije, bueno, sí, estoy bien. Él viajó a Argentina para octubre, o sea, era septiembre, faltaba solo un mes, nada más. Le dije, me estás mintiendo. Hasta que no vea yo el pasaje, no te voy a creer. Chan, el pasaje, Dios, no lo podía creer. Era tan feliz, feliz, que no te imaginas. Dejó su trabajo. Bueno, yo odiaba su trabajo porque el dueño de la empresa siempre lo hacía tomar. Típico. Así que también estaba feliz. Un mes de viaje se fue a Perú, como una semana más o menos. Y también fue a Chile, por Quilombo. Para que salga de Chile, yo tenía mucho miedo. Ya que estaban como en toque de queda. Lo hice viajar a Argentina, a la provincia de Mendoza. Y después de ahí fuimos para Buenos Aires, que es la capital. Yo ya lo esperaba. Pobre. Perdió muchos vuelos, ya que en Chile le habían cancelado varias veces. Y no le devolvían el dinero. Llega el día 26. O sea, llegó el día 26, el día en que nos íbamos a conocer. Mis nervios estaban a full. No solo eso. Él quería conocer a mis papás y yo no quería. Pero como insistió tanto, le conté a mis papás dos días antes de que él llegara. Ok. Mis papás dijeron, ¿viene de tan lejos y solo amigos? Yo sí, claro. Ay, sí, obvio. Bueno, fui a buscarlo solo al aeropuerto y le hice un cartel. Pero no lo... O sea, yo no abría el cartel porque tenía una vergüenza total. Salió. Yo directamente fui a abrazarlo, a darle un beso en la mejilla. Y él se hizo para atrás. Oh my God. Quedé recontra mal, mamita. Ay, qué mal. Él estaba nervioso, quería fumar. Salimos, así que salimos y tomamos un taxi hacia la casa. Ya de tanto que me pasó los nervios, perdí el celular en el taxi. Y el taxista nunca me lo devolvió. Llegamos a casa y mi papá estaba despierto. Eran como las 8 de la mañana. Y lo saludó. Primeramente, mi mamá dormía. Y él decía que necesitaba saludarla. Así que fuimos a despertarla junto con mi papá. Bueno, él la saludó. Luego desayunamos juntos todos. Y bueno, mis nervios... En el punto es que mis nervios estaban a mil. Y bueno, yo explicándole a mi mamá que no me pegue porque perdí el celular. Fuimos a caminar por mi barrio. Charlamos mucho. Y fuimos a tomar un licuado. Y continuamos hablando y hablando y hablando. Volvimos a casa y almorzamos. Bueno, no almorzamos porque estábamos llenos. Y fuimos a comprar mi celular con mi mamá, él y yo. En ese momento, él recién cayó a la cuenta de que me habían robado el celular. Fuimos a comer comida coreana porque él vio un cartel. Bueno, yo no sé nada casi de Corea, por lo que... Ya dice, todo el día pasamos juntos. Volvimos a cenar a la casa y mis papás les hicieron un asado de lomo y papas con huevo, o sea, ensalada. Y hasta el menú me explica. Bueno, súper feliz. Y mi papá se vino a decir, lo llevamos a su hotel, cerca de la casa. Fuimos en camioneta y lo dejamos. El día 27, que fueron las elecciones en Argentina, fuimos a reunirnos y nunca entendí que se tenía que encontrar con otros coreanos. Me sentí reincómoda, súper mal. Pero él se dio cuenta. Decía que está bien, porque un chico explicaba sobre los lugares turísticos en Argentina, en la capital federal, etc. Caminamos la vida. Y me ponen los emoticonas así como de cansancio. Hasta que le dije que necesitaba ir al baño. Nos fuimos recansados. Cenamos en un bar cerca de la casa. Y ahí como que comenzó a tocarme la mano. Decía que era para jugar un juego. Yo no sé, no tengo idea. Salimos a caminar al hotel. Y en ese momento comienza a llover. ¿Qué va? Pues él saca un paraguas. Yo lo agarré sin pensar del brazo. No sé cómo explicar. Y me di cuenta que... O sea, me di cuenta en ese momento y pedí perdón. Y me alejé. Y me dijo, no, tranquila, está bien. Seguimos caminando. Y paró de llover. Estamos muy cansados. O sea, estábamos muy cansados. Así que él vio un árbol con un asiento. Y nos sentamos. Y él me empezó a hacer un masaje. Y le dije que la verdad estaba genial. Y le dije que la verdad estaba genial. Mi espalda estaba súper cansada. ¿Ok? Y después se lo hice yo también. Y le dije, qué lindo. Ya no aguanto más. Y me besó. Y me dijo, somos novio. ¿Ok? Lloré la vida. Porque no podía creer que todo era verdad. Y él también lloró. En serio. No sé. Fuimos... Bueno, estuvimos contentos. Y nos fuimos de la mano. Imagino que hasta el hotel, ¿no? Así que pasamos todo el día juntos. El 27 de octubre del 2019, pues, nos hicimos novios. Y nos conocemos desde el 23 de marzo del 2018. La verdad es lo que siempre él fue conmigo. Fue solo mensajes, llamadas. Aunque él a mí me parece que es una persona más chistosa de lo que yo pensaba. O sea, una persona más divertida. Él fue el 1% de la gente buena que había en esa app. Ahora me toca ir a conocer a sus papás. Pero yo no sé absolutamente nada de coreano. Peor inglés. Solo entiendo cuando me hablan un poco y depende del inglés. Perdón si la historia es larga, pero la re-re-resumí. Besos. Mucha suerte. Me encanta tu canal. Lo descubrí hace poquito. Quiero contar mi historia porque nunca pensé que podía pasar esto. Y, pues, me pasó. El destino nos unió. Gracias por todo. Seguiré viendo tu canal. Bueno. Muchas gracias por ver nuestros videos. A ver. Vamos a hacer como... Vamos a ver las cosas positivas ya. Porque como es una experiencia buena. Entonces vamos a ver primeramente las cosas positivas. Para no ser las cosas negativas. Así como de golpe. A ver. Primera las cosas positivas. Pues, el chico fue muy coherente en el hecho de que te rechazaba al decir que él necesitaba tiempo. Porque no te conocía en persona. Y, de verdad, es que eso es lo que se debe hacer. Eso es lo que realmente debería hacerse. Si tú no conoces a esa persona. No puedes decir de un momento a otro. Yo te quiero. Yo te amo. Porque no lo sabes. ¿No? Entonces yo creo que el mayor miedo de él era de que, aunque estén ustedes chateando por internet. Y tal vez estén tratando un poquito más que amistad. Pero tal vez no exista la atracción física en el momento. O la química realmente en el momento que él te conozca. O sea, yo pienso que ese era su mayor temor. Y me pareció perfecto que él te rechazara las veces que tú le propusiste. Yo sé que a ti te tuvo que haber dolido. Y que lloraste un montón. Pero yo pienso que tuviste que habertelo tomado con calma. Así como él lo hizo. Y mira, hasta viajó a tu país. Yo creo que si te aguantabas un poquito más. O esperabas a que él, así lo que hizo. Viajara hasta para conocerte. Que eso significa que el chico pues tenía un gran interés. Primeramente por conocer a Latinoamérica. Y segundo pues para conocerte a ti. Y si se daba la situación. Y si tenían una buena química. Pues la relación iba a florecer. Como lo está haciendo en la última parte que me acabas de contar. Floreció y salió solito. Es que eso es lo que hay que hacer. Otra cosa pues. Lo que perdiste tu celular estás muy distraída. Yo pienso que. Creo que tú estás más. Como. Metida en la relación. Que él. O sea yo lo veo de esa manera. Para que estés muy nerviosa. Para que tomes. Ese momento de perder todo lo que tienes. No. Qué horror. Bueno. Lo que estoy diciendo es que hay que controlarnos un poquito. En el sentido. Yo estoy muy contenta que. Al menos de todos los. Perversos que te salieron. Y esos pervertidos por la app. Al menos uno. Así. Uno. De un millón. Es bueno. ¿No? Así que. Eso. Lo que yo te puedo decir con respecto a tu viaje aquí en Corea. Trata de. No tan solo estudiar el idioma. Sino que. También como que. Mira los lugares turísticos. Es lo que yo siempre a ustedes les recomiendo. ¿No? Habla con tu embajada. De Argentina. Aquí en Corea. Pues. Indícale a tus padres. En dónde vas a estar. Porque a pesar que ya lo conozcas a él en persona. De igual. Va a dar abundancia. Que cuando tú llegas acá. Las cosas tal vez no resulten bien. Y no tengas a dónde ir. Qué hacer. No hablas el idioma. Peor inglés. O sea. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Entonces son cosas que antes de que tú vengas acá. Tienes que. Que más o menos. Pensarlo bien. Tomar buenas decisiones. Y estar preparada absolutamente para todo. Si bien tener un plan A. Tener un plan B. ¿Ok? En caso que las cosas resulten. Pues. Chévere. Y si no. Pues. También. No te vayas a reprimir. Ni te vayas a poner nada. Que este coreano me parece. Una persona. Pensante. Una persona muy pensante. Y como que. No sé. Me agradó el coreanito. No. No. Me agradó la forma en la que él trató de mantener la relación contigo. Y pues al final pasó lo que tuvo que pasar. Que ahora tienen una buena relación. Que ahora les deseo que sean muy felices los dos. Y ya te digo. Siempre. Siempre. Hay que cuidar y proteger nuestro corazoncito. Para que nos haga como resultado. Que nos parta en el corazón. Bueno. Ok. Espero que a ustedes les haya gustado la historia del día de hoy. Recuerden que si ustedes tienen algún tipo de consejo para esta chica. Pues abajito en comentarios. Con mucho respeto. Pueden decir lo que ustedes opinan al respecto. Ok. Nos estaremos viendo el próximo viernes con otra historia. Besitos. Añón. 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 Añón.